Así fue como reaccionó una lomita al reencontrarse nada más y nada menos que con el exnovio de su dueña. Son los videos protagonizados por perritos los primeros que llegan al corazón y en este caso rompió todos los límites de internet al mostrar cómo la mascota interactúa con el exnovio de su dueña. El video fue compartido por una usuaria de TikTok. En el metraje se puede ver cómo el perrito sale corriendo al encuentro de un joven que se pone en cuclillas para abrazarlo y besarlo. El hombre y el perro se funden en un abrazo y después se ve a este caminando por la vereda con la mascota en brazos. Hasta ahí todo parece normal y podría ser cualquier lomito con su dueño. El detalle curioso y que hizo viral el posteo es que el joven es el exnovio de la dueña del perrito y la autora del video. Suena Judas de Lady Gaga de fondo. Deberían volver, háganlo por ella, por esa hermosa perrita. Ni Judas se animó a tanto. Fueron algunos de los comentarios de la publicación que se hizo viral en horas. Gracias. 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 Gracias.